FAMILIAS QUE VENCEN Cierro de la FAMILIA CRISTIANA FAMILIAS QUE VENCEN Cierro de la FAMILIA CRISTIANA BENDICIONES FAMILIA BIENVENIDO A NUESTRA PROGRAMACIÓN Y GRACIAS POR CONECTAR EN ESTA NOCHE SABEMOS QUE DIOS TIENE UNA PALABRA PODEROSA PARA TI Y PARA LOS TUYOS LO ÚNICO QUE PEDIMOS QUE PUEDAN DAR SHARE COMPARTIR ANTES DE LOSOTROS COMENZAR PARA QUE OTROS TAMBIÉN PUEDEN BENEFICIAR ASÍ QUE TOMA ESTE TIEMPO RELÁJENSE Y RECIBE LO QUE DIOS TIENE PARA TI GRACIAS SEÑOR JESUS Y AMAMOS JESUS MI DESDE EL PRINCIPIO ASSIDO DIOS Rendido estoy, rendido estoy Mi fuerza y aliento eres tú Me encuentro en ti, me encuentro en ti Milagros tú harás, tú eres poderoso El que responde a mi clamor Dios solo tú me inundas con tu amor Y para siempre eres el Padre a quien cobreré Dios solo tú, Dios solo tú Dios solo tú, Dios solo tú Es que lo imposible eres tú Aquí estoy, aquí estoy Desesperado, desesperado vengo a ti No me apartaré, a ti curaré Milagros tú harás, tú eres poderoso El que responde a mi clamor Dios solo tú, me inundas con tu amor Y para siempre eres el Padre a quien cobreré Dios solo tú, Dios solo tú Dios solo tú, Dios solo tú El mismo ayer, eterno Dios Tú nunca fallas, tú nunca cambias El mismo ayer, eterno Dios Tú nunca fallas, eterno Dios Tú nunca fallas, tú nunca cambias Tú eres poderoso Tú eres poderoso ¡Faith for forever! ¡Faith for forever! ¡Release Your miracle! ¡Your never-ending power! ¡The answer I'm holding to! ¡No one but You! ¡Your love for us now! ¡And You will be forever! ¡The Father I am running to! ¡No one but You! ¡No one but You! ¡No one but You! ¡No one but You! ¡Nadie como Tú, Jesús! ¡Oh! ¡Dios de milagros! ¡Dios de milagros! ¡No one but You! ¡No one but You! ¡Oh! 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 Padre tú harás, tú eres poderoso, el que responde a mi clamor. Solo tú me inundas con tu amor y para siempre eres el Padre a quien corres. Dios solo tú, Dios solo tú, Dios solo tú, Dios solo tú. Diga conmigo el mismo ayer. En mismo ayer, eterno Dios, tú nunca fallas, tú nunca cambias. En mismo ayer, eterno Dios, tú nunca fallas, tú nunca cambias. En mismo ayer, eterno Dios, tú nunca fallas, tú nunca cambias. En mismo ayer, eterno Dios, Señor, tú nunca fallas, tú nunca cambias. Milagros tú harás, tú eres poderoso, el que responde a mi clamor. Dios solo tú me inundas con tu amor y para siempre eres el Padre a quien corres. Dios solo tú, Dios solo tú, Dios solo tú, Dios solo tú. Desde el principio has sido Dios, rendido estoy, rendido estoy. Dios solo tú, Dios solo tú, Dios solo tú, Dios solo tú. creemos en un Dios de milagros un Dios que cambia nuestras circunstancias un Dios que nos levanta cuando estamos caídos y declaramos esta oración en esta hora que Él es un Dios de milagros You are here, moving in on me I worship You, I worship You You are here, working in this place I worship You, I worship You We make a miracle world Call this King, light in the darkness My God, that is who You are Yes, Jesus, You are We make a miracle world Call this King, light in the darkness My God, that is who You are Yes, Jesus Let's worship together Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Cantamos milagroso Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres Tú Cantamos milagroso Lo declaramos aquí Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres Tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres Tú Milagroso Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres Tú Milagroso Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres Tú Como lo declaramos en este lugar Siempre estás, siempre estás, siempre estás Sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no lo veas creerlo en esta mañana Mientras tú adoras, el Señor se mueve en tu favor Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haberse sobrado, siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda haberse sobrado, siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda haberse sobrado, siempre está, siempre está, siempre está sobrando. Adoramos Señor, eres un Dios de milagros, levantamos nuestras manos y vamos a adorarnos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Hola, bienvenidos, gracias por estar con nosotros hoy. Quería hablar hoy del tema, el legado es ahora, pero antes de empezar, quería apreciar a los pastores. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá y poder hablar y compartir esta palabra. Vamos a empezar en 1 Samuel 3, empezando en versículo 1. El tema de hoy va a ser elegir ahora. Ok, entonces en el capítulo 3, versículo 1, dice Samuel que todavía era joven, también servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra de Dios, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya estaba quedando ciego. Un día mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Versículo 4, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy, versículo 5. Y en segunda fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más, el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí. Yo no te he llamado. Volvé a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Quería hablar del tema elegir ahora. No sé cuántas personas han jugado el juego de la carrera del batón. Básicamente hay dos capitanes. Y por lo menos cuando yo estaba en la escuela de gimnasio, a mí me enseñaron que habían dos capitanes y esos capitanes tenían un batón. Entonces estaban puestos de un lado y del otro lado. Entonces esos capitanes tenían un grupo de gente. Atrás de ellos. Entonces entre el medio de ellos tenían una pista. Entonces lo que tenían que hacer es que los capitanes eran los primeros que tenían que ir y correr en la pista completa. Tenían que hacer una vuelta, las dos a la misma vez. O corrían así, daban la vuelta y pasaban. Entonces seguía como un ciclo y un ciclo. Y por qué hablo de esto, por qué estoy hablando de esta carrera con Samuel. Ellos dos tenían algo en común. Lo que tenían en común era que cuando alguien te pasa el batón, tenés que elegir. Tenés que elegir a poder coger el batón. Coger el legado. Coger la herencia que te dedicas a vos. Pero Samuel hizo tres cosas antes que él aceptó la llamada de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Tenía posición. Él tenía posición. Él tenía que estar posicionado. Cuando la persona está esperando, mientras que la otra persona está corriendo alrededor, él tiene que estar en posición listo para agarrar el batón, para agarrar el legado. Pero si no estás en posición, no vas a poder estar en el correcto lugar donde Dios te quiere para agarrar la herencia, para agarrar el legado. Y en este momento Samuel no estaba en la correcta posición. Porque donde Dios le estaba hablando, él seguía corriendo a la comodidad. Y el problema con eso es que nuestra posición nos prepara para la palabra y el propósito. Entonces, si no estamos en el perfecto lugar, en la posición correcta donde Dios nos quiere, no vamos a poder escucharlo. Y el problema con eso es que muchas veces corremos a diferentes cosas. Corremos a diferentes lugares, diferentes personas y diferentes cosas físicas que tratamos de complacer a nuestro ser, cuando en realidad es algo de comodidad. Porque para Samuel, el I fue algo de comodidad. Entonces, si nosotros no estamos en la posición correcta y seguimos corriendo a la comodidad, vamos a tener un problema. Pero gracias a Dios, que la comodidad siempre nos dirige para atrás para Dios. Siempre nos dirige para atrás para la palabra de Dios. Porque el I, aunque eso fue la comodidad de Samuel, en realidad eso fue lo que lo dirigió para atrás para Dios. Siempre estamos en la misma cosa, estamos en el mismo ciclo, corriendo a las mismas cosas, corriendo a la misma comodidad, y eso nunca nos satisface. Ese es el problema. Que nosotros estamos creando barreras contra la palabra de Dios. La segunda cosa que hizo Samuel está en versículo 9. Dice, ve y acuéstate, le dijo el I. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel fue y se acostó en su cama. La segunda cosa que hizo Samuel fue esperar. Dice que cuando ya se puso en posición, que fue estar en su cama, donde Dios le habló en el principio, él tuvo que esperar. Y aunque en el versículo 10 dice, Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. No sabemos cuánto demoró Dios para poder hablarle. Y en ese problema, en ese tiempo de espera, nosotros nos desanimamos. Siempre estamos corriendo a las otras cosas y nunca tomamos un tiempo para esperar y para escuchar en nuestra posición. Es igual como la carrera. Cuando estamos en nuestra posición, esperando para que llegue la persona con el batón, nosotros tenemos que esperar. Tenemos que esperar y estar pendiente de dónde está la persona en la pista, para que nosotros podamos elegir. Dios nos está preparando físicamente, no solamente físicamente, pero mentalmente. Porque nosotros podemos mudarnos de trabajo, mudarnos de iglesia, mudarnos de otras cosas, pero en realidad seguimos en la misma cosa. Si nuestra mente no se renueva, si Él no nos limpia de las cosas antiguas, nunca vamos a poder cambiar. Y eso es lo que Dios hace en la espera. Y por último, Samuel tuvo una opción. En esa opción de posición y espera, él tuvo una opción para elegir y escoger y obedecer la palabra de Dios. En el versículo 10, cuando dice que entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel, al final Samuel fue que le dijo, Ok, Dios, te voy a dar la oportunidad, te voy a escuchar y te voy a obedecer. Porque al final dijo, habla, que tu siervo escucha. Si nosotros no estamos en la posición, no estamos esperando, no vamos a poder escoger y obedecer la palabra de Dios. Cuando la persona en la carrera ya está pendiente, ya está en la posición, está esperando, tenemos que ahora elegir si quiero el batón o no. Muchas veces nos enredamos tanto en qué legado dejamos, pero en realidad no importa el legado, no importa la herencia. Porque Samuel, cuando él tuvo sus hijos, Samuel era una persona que el legado que él dejó fue perfecto. Siempre estaba en comunión con Dios, siempre estaba en la posición correcta, escuchándole a Dios y obedeciéndolo. Y él llevó a Israel a lugares imposibles. Y al final del cabo, cuando ellos querían un rey y Samuel tuvo sus hijos, los hijos no estaban preparados. Pero ellos tenían la opción de elegir el mismo legado que le dejó Samuel. Pero qué importaba el legado que dejó Samuel si los hijos no querían eso, no querían aceptar la llamada de Dios. La herencia que Samuel dejó no importaba. Porque ellos tomaron la decisión de no estar en posición, de no esperar y de no elegir lo que Samuel le dejó. Entonces ahora te pregunto a vos. ¿Cuál es tu decisión? Olvídate del legado, olvídate de todo lo que tengas que hacer, cuando en realidad, ¿qué vas a hacer vos? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu posición que deberías estar en este momento? ¿Cuál es tu espera? Y si lo vas a coger, si lo vas a elegir en este día. Entonces en este momento, te damos gracias a Dios por estar acá. Gracias por tu palabra. Dios, diriginos a la posición correcta para darnos la paciencia, para estar en espera. Y que nos des la sabiduría de poder elegir y escoger y obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por hoy y nos vemos el próximo miércoles. Gracias por sintonizarnos. Dale, compartir a este video que la palabra del Señor corra. Si quieres sembrar tu semilla, la manera más práctica de hacerlo es texteando CFCP al 77977 o accesándonos a través del internet a la página de cfcpoenciana.com Una vez más, gracias. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!